El Resident Evil original fue un éxito por allá en 1996, y tan así fue que inmediatamente se puso en marcha el desarrollo de una secuela. Secuela que pasó por varios prototipos antes de finalizar en lo que hoy todos conocemos, el cual continuaría la historia de aquel virus brotado en aquella mansión un par de meses atrás a través del prisma de personajes nuevos. Clay Redfield, hermana de Chris, protagonista de la primera entrega, y Leon Kennedy, un policía de Raccoon City que acaba de recibir su placa. Aquella explosión que había supuesto el final de ese virus en realidad no era más que el comienzo, ya que ahora los habitantes de Raccoon City pululan infectados por las calles, hambrientos de carne y sangre humana. Ambos protagonistas se conocen en un cruce afortunado, y con la urgencia de escapar de los zombies a un lugar seguro, Leon propone ir a la comisaría, pero chocan y terminan viéndose obligados a seguir cada uno por caminos separados hacia el mismo destino. Algo que caracterizaba al contexto argumental de la primera entrega era que se desconocía al completo el origen de lo que estaba ocurriendo. Estábamos encerrados en una mansión enorme con zombies y mutantes cada vez más peligrosos, y el propio recorrido por el entorno era mucho más enrevesado de lo que podría parecer en un comienzo, con enigmas complicados a resolver para escapar de ahí y todo un entramado de pasadizos que finalmente conducían a los laboratorios que revelaban lo que estaba ocurriendo realmente. Resident Evil 2, dado el historial previo de la saga, claramente no está en posición de ponerse así de misterioso al ya saber nosotros los jugadores de qué se trata este virus que convierte a las personas en zombies. Pero sí que puede repetir el enigma al estar estos bichos ahora en la ciudad, sobre todo cuando parecía que la explosión de la mansión Spencer había exterminado esa plaga. Por lo que de alguna manera, si bien se repite el chiste, está justificado al cambiar de locación. Los protagonistas no entienden nada de lo que ocurre, no saben que son estos zombies, y si bien eso podría recaer en una desconexión personaje-jugador, la incógnita del motivo por el cual están esos bichos en la ciudad, así como la dificultad de los enfrentamientos, mantiene una conexión lo suficientemente fuerte como para que no suponga un problema. Pero bueno, más allá de estos conceptos, ¿cómo arranca el juego? Tras la cinemática inicial, pre-renderizada con ese 3D propio de la época, pero muy bien realizado para sus límites, y sobre todo muy superior a las grabaciones de la primera entrega, el juego nos suelta en la ciudad infestada con zombies. El primer objetivo es llegar a la comisaría, esquivando a los primeros caminantes, siguiendo un camino muy lineal y claro, y tras recorrer varios callejones y escaleras de emergencia, llegamos a nuestro objetivo, donde el juego adquiere un tinte muy reminiscente a la entrega original. Estar en un edificio enorme y enrevesado, luchando contra monstruos cada vez más grandes y teniendo que encontrar un modo de acceder a nuevas zonas con el fin de escapar, para finalmente dar con el misterio que envuelve todo. La comisaría justifica argumentalmente su diseño basándose en ciertos personajes que, a través de notas, explican por qué hay ciertos pasadizos secretos a los que se accede resolviendo puzles. Así como el hecho de que esta comisaría está hecha en un museo porque, a fin de cuentas, es la tapadera del laboratorio en el que se originó todo este nuevo brote. Como jugadores habitamos la comisaría buscando los elementos necesarios para avanzar por la misma poco a poco, revolviendo el escenario en busca de nuevos objetos, guardando los ítems sobrantes en baúles mágicos ocasionales, esquivando y matando a las amenazas eventuales, y resolviendo los enigmas para desbloquear nuevas zonas. La coherencia narrativa se mantiene, con las notas dando contexto y ciertos personajes apareciendo de vez en vez para mantener la historia presente, sobre todo por la relación entre Claire y Leon, así como el modo en el que las aventuras de ambos se cruzan, cosa que, por un lado, hace mejor que el original, ya que ahora hay puzles e incluso zonas que cambian. Hay ciertos lugares que, si visitamos con Leon, no lo haremos con Claire, y viceversa, así como enemigos que solo enfrentaremos con uno de los dos personajes. También hay situaciones que nos dan temporalmente el control de otro personaje para seguir sus pasos con la finalidad de lograr X objetivo que no está en manos del principal, como las secciones en las que controlamos a Jerry o todo el tramo con Ada Wong. En ese sentido, en general, es una repetición de un montón de conceptos de la primera entrega, pero con algunos refinamientos como la movilidad más lenta en caso de tener poca vida, o algunas animaciones que ahora ocurren un poco más rápidamente. Pero eso. También se repiten muchos de los fallos. Algunos más por limitaciones técnicas, otros por… supongo que falta de dedicación. Porque así como están los nuevos puzles y las nuevas zonas con respecto al otro personaje, también se repite buena parte de la campaña. Haciendo que, primero, la rejugada sea un refrito en buena parte y, segundo, que narrativamente padezca de un defecto. Ya que este Resident Evil parece estar más interesado en plantear las dos historias realmente como paralelas, con muchas situaciones que no se repiten e incluso momentos concretos donde la decisión que tomemos con un personaje repercutirá con el otro al jugar la segunda campaña. Pero las que sí se repiten, ya sea dentro o fuera de lo jugable, arruinan esa sensación de coherencia narrativa con la que la obra por momentos amaga e incluso logra. Obviamente también tiene sus variantes, como el desarrollo narrativo consistente en diferentes diálogos o situaciones según el personaje elegido, y según con cuál se juegue primero. Porque no es lo mismo elegir primero a Leon y luego a Claire que elegirlos en viceversa. Ya que la primera se va a considerar como la campaña A y la segunda como la campaña B, y según en qué letra caiga cada protagonista, su aventura tendrá ciertas variaciones. En ciertas partes irá a un lado u otro, como quién será acosado por el Tyrant, del cual hablaré luego, si los protagonistas se comunicarán por radio o no, o ciertas situaciones como la muerte, entre comillas, de Ada Wong, o ciertos acontecimientos que Claire vivirá con Jerry. Lo cual, si bien no ofrece una gran variación, y no palia el defecto de que el juego no es capaz de separar verosimilmente las aventuras de ambos personajes a nivel jugable, al menos sirve para ver leves variaciones en las historias, a pesar de que ambas vayan mayoritariamente a lo mismo y terminen en lo mismo. A nivel rítmico el juego en general está bien, pero tiene algunos problemas de la entrega original, sobre todo el de las transiciones, y esto encima se extrapola a algunas situaciones en las que se presenta una disyuntiva entre objetos necesarios y la ubicación de los baúles, especialmente acá, donde necesitamos la manivela para bajar el puente, pero como no hayamos adivinado que íbamos a necesitarla, vamos a tener que volver bastante sobre nuestros pasos para volver a tomar la del baúl, lo cual caga el ritmo de juego, porque aparte de presentar un desvío no estrictamente forzado, pero sí muy probable producto de que alargan nuestro recorrido sin motivo alguno, ya que no potencia el desafío ni sirve para nada, es contradictorio narrativamente hablando, ya que como jugadores íbamos en esa dirección en busca de Jerry al oír su grito, y cualquier sensación de urgencia nos la metemos en el culo si nos pasa eso. Es un problema del sistema de gestión de recursos que se extrapola a más de una situación, y que por ejemplo también se repite con las cintas de tinta, que al no tener un lugar exclusivo en el inventario como sí ocurre con los mapas, por ejemplo, requieren sacarlos del baúl, usarlos para guardar y volver a meterlos ahí cada vez que queramos librar un espacio en el inventario, lo cual es algo a lo que el juego fuerza constantemente al ser este muy limitado y cada bendita caja de munición o emblema muy necesario. Sin embargo, tampoco voy a desacreditar las cosas que hace bien. Se nota que el equipo de desarrollo acá ya tenía más experiencia en el uso del 3D, e incluso un criterio artístico más claro a la hora de diseñar. Y es por eso que, a pesar de mantener las mismas limitaciones técnicas, Resident Evil 2 se ve claramente mejor que su predecesor, aparte de seguir aplicando muchas técnicas incluso mejor, como la cámara, que sigue fija, pero de vez en cuando usando ángulos para comunicar tácita y sutilmente algo que genere inquietud. Por ejemplo, como cuando llegamos a uno de los pasillos de la comisaría, donde la cámara se ubica desde fuera por única vez para sugerir la presencia de una amenaza vista previamente, acompañada del goteo de sangre que se oye y luego ve, para finalmente dar con la amenaza en una breve cinemática. O ciertos encuadres que también sugieren la posible llegada del peligro, como este, que mantiene el tragaluz del techo a la vista. Cosa que luego... Y no es un recurso que solo se emplea para inquietar, también es para, por ejemplo, guiar la mirada del jugador, cosa que hace bien la mayor de las veces. Pero por otra parte, un problema puede ser que, a veces, ciertos objetos útiles o hasta necesarios no están a la vista. Y si bien esto podría parecer que incentiva a la exploración, en realidad lo único que logra es que estemos chocándonos con todo mientras le damos al botón de acción para ver si el protagonista recoge algo. No pasa mucho, pero es un defecto presente de vez en vez, y más que en la primera entrega. También perdura el problema de no poder percibir ciertos zombies a tiempo producto de las limitaciones de los encuadres usados, que generalmente no dan problemas e incluso a veces hasta crean excelentes paisajes visuales, como ya describí antes. Pero más temprano que tarde termina dando por resultado alguna que otra situación en la que nos chocamos con un zombie antes de poder siquiera verlo para evitarlo. Y eso que hay algunos recursos que intentan compensarlo, como el sonido o el hecho de que el personaje gira la cabeza hacia donde hay un enemigo cerca. Pero no alcanza. Por otra parte, en el apartado de monstruos, Resident Evil 2 parte de los zombies igualitos a los de la primera entrega, en cuanto a comportamiento y estética más allá de los agregados. Pero luego añade a los leakers en este cacho del pasillo que ya describí, que son rápidos, atacan a larga distancia ya sea a lengüetazos o a los saltos, y bloquean muy eficientemente caminos estrechos dando muy poco margen de maniobrabilidad, siendo los enemigos más evitables en la medida de lo posible. Pero en general no hay mucha variedad, pero ese diseño basado en colocarlos en lugares estratégicos para que nos compliquen la vida gracias a la escasa munición y a la complicada maniobrabilidad es algo que se repite, e incluso zonas más amplias pero con muchos zombies. Lo mismo. Eso sí, sin duda, lo que más marca un avance es el Tyrant, una especie de T-1000 adaptado a la viejesis de esta saga creado por Umbrella para joderles la vida a los protagonistas. Si bien es un concepto que no está del todo aprovechado, sobre todo porque muchas veces simplemente se puede optar por escapar de él sin mucha consecuencia alguna, tiene ese toque de inquietud en el que, primero, se levanta la primera vez que nos vamos después de haberlo tumbado, y segundo, que aparece cada tanto poniéndonos en jaque, asentando la idea de que es un monstruo superior que nos acosará cada tanto, sin previo aviso por lo general. Es la base del concepto que luego se explotaría mucho más, como por ejemplo con el Nemesis. Pero eso no quiere decir que no tuviese su potencial medianamente abarcado acá. Y el diseño en general de los bichos tampoco es despreciable. Los Lickers tienen un aspecto intencionalmente repugnante y repelente a la hora de mezclar la forma humana con los movimientos de un reptil. El Tyrant es más simple pero imponente dada a su estatura, corpulencia y hasta elegancia para moverse, así como su resistencia. Y los monstruos más potentes, bueno, son una ensalada de vísceras, ojos y tentáculos que, aparte de lograr ser repulsivos por lo ajeno de su aspecto, hay que admitir que están muy bien trabajados para el 3D tan básico de la primera Playstation. Otro apartado en el que avanza esta secuela es en la música. Por un lado se repite ese uso de dudosa calidad consistente en ponerle música permanente a cada escenario, lo cual termina volviéndose repetitivo debido a las idas y vueltas de la propia jugabilidad. Pero tiene tonadas excelentes según cada zona, algunas incluso muy poco propias de la saga pero que quedan como anillo al dedo para transmitir la sensación de inquietud cuando bajamos a los primeros pasillos subterráneos de la comisaría, o los más energéticos cuando se trata de batallas o situaciones de extremo peligro y acción. Es una banda sonora entrañable y como toda bien la pelcada sabe dibujar los ambientes y paisajes acompañando perfectamente al tono de la obra. Y ¿cómo avanza narrativamente hablando este juego? Bueno, por un lado están las notas, que en la primera entrega servían como una documentación de lo que algunos miembros del entorno habían vivido previo al presente. Y en este caso se repite, algunos policías hablan sobre cómo no podían tocar algo porque el jefe se enfurecía, o los típicos compañeros que estaban pálidos y se la pasaban rascándose, o las típicas explicaciones de por qué ciertos lugares estaban cerrados y la munición escaseaba, o era difícil de encontrar. Pero ahora también incluye a personajes del presente, como Irons, lunático del cual descubrimos a qué va cuando leemos su diario después de habernoslo cruzado. En cuanto a las cinemáticas, ahora la mayoría de los planos tienen fondos exclusivos para lograr un mejor encuadre, algo pasado por alto en la primera entrega, y las prerenderizadas realmente da gusto verlas tan solo por el alto nivel de detalle y realización. No solo los personajes son bien expresivos, también el ritmo a través del uso de la cámara en los planos usados, la duración de algunos planos, como se da en situaciones tensas, y los cortes es fenomenal. Realmente se nota una evolución que claramente radica en un cambio de enfoque. Y sí, las prerenderizadas son pocas, pero constituyen momentos clave de la trama que, al llegar al laboratorio, explican el origen del virus en la ciudad, develando el misterio y dejando en claro que ahora toca escapar. Aunque acá esta secuela demuestra su flaqueza, porque los objetivos de los protagonistas no quedan del todo claros ni son lo suficiente. En el original estaba claro que debían escapar de aquella mansión encontrando el modo de llegar a la zona de aterrizaje. Y a lo largo del camino descubrían de qué se trataba todo esto, su origen y el motivo de por qué se dio así. Es decir, estaban bien establecidos los medios y el fin. Mientras que en Resident Evil 2 la premisa inicial es llegar a un lugar donde puedan estar seguros. Idea que se derrumba apenas queda claro que la comisaría es igual o peor que el exterior. ¿Pero luego qué? La finalidad planteada al comienzo se diluye, lo que parecía un plan de cooperación entre ambos protagonistas se desvanece y se ponen a resolver rompecabezas producto de lo que el jefe de la estación de policía ocultaba. Pero sin un plan concreto, como podría ser el salir de la comisaría por la entrada y buscar una alternativa. Cosa que puede parecer comprensible con la cantidad de bichos que hay afuera. Igual que en la primera entrega. Pero acá el peligro no parece ocurrir al mismo nivel a la hora de haber iluminación en el exterior. Y en sí no quita el hecho de que el juego tarda en establecer una finalidad más allá de resolver puzzles porque es mejor que quedarse ahí sin hacer nada. Al menos no hasta la llegada de los personajes secundarios donde, bueno, ahí sí significan algo para los protagonistas y les dan una motivación. Una despampanante agente en el caso de Leon y, en el caso más entendible que es el de Claire, una niña víctima de todo esto. Sirviendo como contexto de la búsqueda de las personas que están dentro de todo esto y medidas morales. Algo más maternal para Claire y algo más romántico para Leon, aunque sí, siendo más básico que la tabla del 1. Lo cual no está mal, ya que esta obra, al igual que la original y las que vienen, busca ser seria principalmente a la hora de inquietar. Y luego con los diálogos llega hasta a rozar el sinsentido del ridículo de manera intencional. Como acá, donde Leon resulta ser un tipo que cambia de opinión muy rápido. O el camionero del comienzo, con su famosa frase. En sí misma, la historia abandona la premisa principal, de Claire buscando a su hermano y Leon… estando simplemente ahí. Para avanzar en el descubrimiento del virus G y posteriormente plantear un escape a través de una zona que los personajes ni siquiera tenían la obligación de recorrer. Pero lo hacen porque sí, porque es lo que el juego permite hacer a través de su diseño. Al final se activa un mecanismo de autodestrucción que pone como permisa la urgencia de los personajes de escapar. Enfrentándose a un jefe final que no es otra cosa que un monstruo que fue mutando cada vez más. A través de un diseño que aporta poco al padecer de los problemas que ya mencioné antes. Y una cinemática que cierra la historia más o menos según la ruta que hayamos elegido. Sobre todo con el de Claire, que da pie a lo que originalmente iba a ser el Resident Evil 3 de verdad. Code Veronica. Si reconozco que el juego sabe plantear la situación de apuro cuando quedan unos pocos minutos para que todo vuele. Teniendo que ganar otra batalla contra jefe planteada de manera dudosa igual que el resto. Y la necesidad de resolver un par de puzzles en poco tiempo con apenas posibilidades de guardar y gestionar recursos con baúles. No es el gran final, sobre todo porque la última pelea es contra un bicho que requiere poca estrategia. Solo vaciarle rápidamente los cargadores de las mejores armas que tengamos disponibles para dar lugar a la cinemática final en la que los personajes rajan de ese sitio y se deciden en ir a por su objetivo. Ya sea buscar a Chris o hacer cagar fuego a Umbrella. Resident Evil 2 está bien. Es un videojuego decente que resiste al paso del tiempo. Tiene el efecto de acarrear muchos problemas de su predecesor ya mencionados, que entorpecen el ritmo de un modo u otro. Sigue sin saber plantear batallas contra jefes y algunas situaciones añaden dificultad de manera artificial. Afortunadamente también sabe usar los scripts para dar más retroalimentación a la historia, que se mantiene constantemente presente sin estorbar, solo para dar contexto justo y necesario, con poquísimas cinemáticas largas. Recorrer el entorno puede ser un boquitín engorroso a largo plazo, pero nunca lo suficiente como para que sea un martirio jugar. La solución a los puzzles incluso más complicados casi siempre depende de un poquito de observación extra de los escenarios. La acción también se ve algo mejorada gracias a las armas nuevas, como a la ballesta, pero también la propia acción tiene el defecto de ser ineficiente contra los ya mencionados jefes. Es al final un videojuego más o menos igual de decente que el original. Mejor en algunos aspectos y peor en otros, pero mayoritariamente igual de deficiente en la conjunción de sus partes.